Aquí estoy este día, 17 de agosto del 2020, y reflexionando sobre lo que ha sido mi trabajo a través de los años, desde los años 70 recuerdo, cuando yo escuchaba a lo de Lucio Cabañas, entonces empiezo a trabajar sobre esa temática, esa conciencia que ya se estaba iluminando en mi mente, en mi espíritu, esa inconformidad que se empieza a sentir al ver la desigualdad en el mundo. Y me doy cuenta de que es lo mismo que pasa desde una comunidad pequeña en un cerro montado por allá, como a Meyartepec o en otro pueblo, desde aquellos años, cuando veía a los caciques de un pueblo, a los líderes de un pueblo que se alían con el religioso, con lo político. Entonces, es algo realmente perverso lo que pasa desde un pueblo hasta el mundo, que el mundo no es tan grande como se imagina uno, ¿no? Y de esa manera se alían también. Entonces, me doy cuenta de cómo, por ejemplo, el presidente más poderoso del mundo, verlo junto a un pastor religioso cristiano, hablando de que, poniendo a ese sujeto como el salvador de la humanidad, es de risa completamente, ¿no? Entonces, este, igual como en la historia de México, duele recordar de cómo someten a la gente, cuando ya te sometieron y ya, ya no te defiendes. O sea, ¿qué es lo que te dicen? Déjaselo todo, ya no está en tus manos. Y sobre todo cuando esos grandes jerarcas se alían con los presidentes, con los gobernadores, es algo realmente asqueroso, ¿no? Y existe mucho de eso, ahora en este momento. Y cómo son los negocios, en la corrupción política, religiosa, o sea, intelectual, ¿no? Se vende la conciencia, se vende la conciencia. Entonces, igual, o sea, aquí me doy cuenta de cómo funciona, cómo está el mecanismo de la soberbia, del, pues, desperfecto humano, ¿no? Cuando se vende la conciencia por pensar en uno mismo nada más. Ellos piensan en enriquecerse. Los más ricos del mundo nunca se van a hartar de querer tener dinero, 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 poder, poder. O sea, es algo ya enfermo mentalmente y emocionalmente y espiritualmente, ¿no? Pero así está el mundo. Entonces, yo lo que reflejo es esto, ¿no? Me duele ver la situación de los migrantes, los niños que están encerrados, separados de sus padres. El racismo, ahora con la muerte, que siempre ha sucedido. O sea, cómo se trae a los afroamericanos desde África para esclavizarlos. A México, a Estados Unidos, a Francia, a otros países. O sea, eso ha sucedido desde hace, desde siempre, ¿no? Que el país, los países poderosos son los que saquean a los más vulnerables. Saquean, por ejemplo, aquí en México, el oro. Los canadienses ahí están metidos. O sea, otros energéticos, el petróleo, tantos minerales que hay. O sea, saquean y se enriquecen. ¿Y qué es lo que provocan aquí? Injusticia, desigualdad, pobreza, violencia. Y la gente tiene que huir de sus países de origen. Así como en Europa del Este. Se vienen a Europa a los países desarrollados, huyendo de la violencia. O sea, el mundo está así, o sea, manejado desgraciadamente. Y luego nos enferman con tantos productos que nos dan de comer en todos los químicos que se usan. Y luego nos venden las medicinas. Por ejemplo, ahora las farmacias atestadas al principio de la pandemia son los que más han ganado. Y los que van a seguir ganando, que ahora dicen que la vacuna, o sea, ahí está metido el señor este, dice que más rico del mundo, firmando también. O sea, y con aquel sujeto que habla de la pandemia anticipadamente. O sea, ¿y qué? O sea, todo esto es para controlar al mundo. Lo entiendo de esa manera y lo expreso. Así como expresé lo de George Floyd, que murió por el racismo. O sea, ahora no se les quiere ver a los afroamericanos en Estados Unidos. No se les quiere ver así como a los mexicanos o los centroamericanos. Así como no se les quiere ver a los africanos allá en Ámbrica. Llegan a Francia, llegan a España. O sea, igual. O sea, es la misma situación. Pero bueno, uno, pues para quitarme esto, es bueno cantarle al amor, cantarle a la situación de injusticia. Así como los jodidos a Lucio Cabañas. Eso también el compositor lo saca, ¿no? Tantos temas que se pueden abordar. Por eso los que se dedican a esto, pues hay que retomar las cosas de lo que pasa en nuestro mundo. En este caso, esto de la epidemia, que pues es fácil de concluir de que así fue. O sea, es un mecanismo para seguir controlando al mundo. Así ha sido siempre. Desde el mismo, la misma tecnología la utilizan para también controlar igual la pandemia. Igual puede ser. No sabemos qué viene. Tanto ahorita situación económica que se viene para abajo en los países. Y este, viene la, el caos también, puede venir. Y no solamente aquí. Entonces, ¿a quién conviene esto? ¿Cuántos son los dueños del mundo? ¿Cuántos son? ¿Y cuántos son los que vivimos en la desesperación el día a día? O sea, es algo triste, pero pues es cosa de conciencia, conciencia, conciencia y más conciencia para entender cómo estamos en este mundo. Y yo solamente reflejo esto en este trabajo que se llama Plan Mundial, como lo que he venido trabajando en lo de la migración, de tanta situación de la, de despojo de los países poderosos que se apoderan del oro, de, por ejemplo, los canadienses de aquí en México, ahí en Guerrero, o sea, está invadido de empresas canadienses y aquí en, despojando, o sea, todo, todo despojando, llevándoselo para allá para que la gente después corramos por allá a los países poderosos para buscar trabajo. Y allá nos reciben con palos, igual ahora regresense a su tierra, o sea, que, pero ustedes provocaron esto, o sea, cómo es que ahora nos tratan de esta manera, o sea, y ha sido, es como cuando llega alguien a un pueblo, igual un capataz, un cacique, ¿no? O sea, ya se esclavo, y así el mundo está siendo esclavizado cada vez más. Pero pues aquí está el trabajo, hacia ese túnel, que nos lleva hacia quien sabe dónde, pero es conciencia, la luz está dentro de uno, así es que hay que buscarle, reflexionar mucho, y luego pues no perder la esperanza, porque es lo que me mantiene vivo en mi caso, esa esperanza, esa belleza que se tiene en los pueblos, esa tierra que te da libertad cuando siembras, porque el campesino si tiene para comer, como antes yo lo veía de niño, si hay maíz, si hay frijol, si hay semilla de calabaza, si hay chile, que todo te lo puede dar sembrando un poco de tierra, pues, ¿qué más quieres? Es lo que nos da libertad, regresemos a eso, muchas veces no se podrá, pero bueno, es un sueño que uno siempre carga, y pues ahí les dejo, les comparto este trabajo que acabo de terminar, y ahora, ¿quién sabe qué viene? Pero bueno, tengo alegría, tengo satisfacción, estoy cansado, me canso cada vez más, los años pasan, ya son casi 60 años, 60 y más, pero pues, espero siquiera las manos me sirvan para seguir trabajando, y que no quede inmóvil, ojalá y no, porque las enfermedades también llegan, eso estoy consciente, y hay que cuidarse de la salud, no comer cualquier comida chatarra, no refrescos, todo al caño, y pues cuidarme, para que dure la fila un poco más, gracias, hasta luego, vamos a ir conmigo, pues ahí vamos a ir conmigo, Gracias.